Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes. En este jueves 14 de septiembre de 2017, tenemos hoy dos entrevistas y nuestros invitados están esperando aquí detrás de las cámaras, pero nosotros antes, titulares, y comenzamos. Música Hoy nos acompaña en IMAX Televisión Juanma Gallardo, organizador del Amistoso de Veteranos entre el Club Deportivo Manchego Ciudadal y Veteranos del Real Madrid. Presentación de la nueva camiseta y patrocinador del Balomalo Caserío. Música Hoy también nos acompaña en IMAX Deportes, Eusebio Angulo, entrenador de Balomano Pozuelo. Música Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos este IMAX Deportes de este jueves 14 de septiembre hablando de fútbol, de deporte, como no, aquí en IMAX Deportes de qué vamos a hablar, pero también de solidaridad, porque este próximo sábado Ciudad Real va a ser la sede, el escenario de un partido amistoso de leyendas del fútbol ciudadarealeño y también leyendas del Real Madrid Club de Fútbol y todo eso tiene sabor o intención solidaria y el que se está dejando el trabajo, la cabeza y el esfuerzo, porque ayer incluso estuve en Madrid dejando los billetes del tren para el equipo visitante, pues es el director deportivo del Club Deportivo Manchego Ciudadal, que ustedes lo conocen también, que es Juanma Gallardo. Bienvenido a IMAX Deportes, como siempre, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias. Harto de trabajar, siempre bueno, pero cansado, ¿no? Sí, bueno, cansado, porque al final el objetivo es el que es y es un objetivo bonito y yo creo que va a ser un buen día de fútbol en Ciudad Real, pero sí que es verdad que estos últimos días, bueno, como que el ajetreo va en aumento, ya casi deseando que llegue el día y que pase, probablemente que pase. Cuéntanos cómo surge la idea. Bueno, pues nosotros hace ya un tiempo pusimos en marcha un proyecto que era solidario, que al final tenía que ver, en este caso, con la Fundación Aladina, que era un proyecto a nivel nacional, pero también es verdad que nuestra mente estaba pues hacer algún evento que fuera en nuestra ciudad y sobre todo que alguna asociación de nuestra casa, de nuestra Ciudad Real, pues fuera la beneficiaria, ¿no? Entonces, en esas, bueno, pues viendo posibilidades, vimos que Ciudad Real no ha acogido nunca un evento de este estilo, que el Real Madrid de Veteranos podría ser atractivo y sobre todo vimos que la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer podría ser un buen destinatario para esa recaudación y esos fines benéficos. Y bueno, pues nos pusimos en marcha y yo creo que gracias a Dios va a salir todo muy bien y esperamos que la gente pues responda este sábado. Hay que recordar que el día internacional de Alzheimer es el día 21, con lo cual todo cuadra y vamos, yo te voy a encargar dos entradas, aunque no pueda asistir al partido, pero ya sabes, las obligaciones deportivas también de otro lugar, me las impiden, pero es una buena idea, hay que ayudar siempre, ¿no? Y además hay que llamar a la afición porque es bonito ver a jugadores, que ahora hablaremos de los jugadores del Real Madrid, incluso del Manchego Ciudad Real, que están involucrados en este asunto, pero vienen figurillas, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que siempre hasta que no salen los nombres uno tiene esa incertidumbre de saber con quién se va a enfrentar y sobre todo de saber si la gente va, pues a, le va a resultar más atractivo pues según quien venga, ¿no? Y sí que es cierto que en este caso no se van a encontrar un rival fácil porque al final el Manchego de Veteranos es el campeón provincial de la Liga de Veteranos, jugadores que, bueno, que no hacen tanto ya, todavía estamos jugando al fútbol, que además el pasado martes en un entrenamiento vimos que todavía nos manejamos bien y que, bueno, yo creo que puede ser un buen partido más allá de que, bueno, que la vitola de favoritos la tengan ellos, pero podemos dar la sorpresa. He visto la lista que en la rueda de prensa para anunciar este evento más o menos ya confirmaste y ahí a uno de los que han sido ídolos de mi infancia, Paco Bullo, qué voy a decir de Paco Bullo, Contreras, que ha sido uno de los jugadores del Málaga, entre otros, y del Real Madrid, Paco Pavón, ciudadanes y pavones, Iván Pérez, el hermano de Alfonso, Tote, con su magnífica grabona, Amavisca, es que hay jugadores con mucha calidad. Sí, además, por eso decíamos que es la suerte de contar con esos jugadores y la suerte de que muchos de ellos, también es verdad que, por ejemplo, el caso de Amavisca e Iván Pérez son padrinos de nuestro proyecto, con lo que, bueno, no nos ha costado demasiado convencerlos o a la asociación no les ha costado demasiado, pero es verdad que cuando salían nombres, tenemos muchos más nombres, pero lo decíamos ayer, no queremos dar ninguna posibilidad de que luego se pueda caer. Claro, la última hora siempre pasa lo que pasa, ¿no? Eso es. ¿Y en nuestro equipo, en el que se va a enfrentar a estas estrellas, a estos ídolos de la infancia, por ejemplo, bien? Pues en nuestro equipo, de momento, si no hay ninguna baja respecto al martes, pues vamos a ver jugadores que han estado hasta hace muy poco en Manchego, en tercera división, en el caso de David Martín, Raúl Castillo, también gente que, bueno, que no es tan veterana, pero que a lo mejor hace más tiempo que dejó de jugar al fútbol, como es el caso de Chapi, Javi Torres, Coello, yo también estaré por ahí un poquito, Morales, en portería Orozco, Chuchi, en general un buen equipo, como digo, un equipo que ha sido campeón provincial y que yo creo que le podemos plantar cara a todo un Real Madrid. Supongo que la asociación de veteranos del Real Madrid no ha puesto ningún problema y ha estado encantada de hacer este partido amistoso, ¿no? Sí, ellos están acostumbrados a hacer una minigira como ellos hacen a nivel nacional e ir buscando sitios donde probablemente no hayan estado o sea más difícil que hayan disputado un partido. En este caso, además, con el fin que tenemos, que sí que es verdad que es una iniciativa empresarial, pero con un fin solidario en el que destinamos una par de recaudación a Alzheimer, pues ellos no nos han puesto en ninguna traba. Muchas condiciones positivas, es decir, porque al final ellos mueven una cantidad importante de gente y saben lo que supone, pero bueno, condiciones que hemos ido asumiendo de muy buen grado y bueno, el resultado esperemos que sea positivo. Hay que decir que las entradas valen 10 euros, están a la venta, supongo que será un éxito. Yo tengo muchas amistades que ya están comprando las entradas porque siempre llaman la atención ver a exjugadores del Real Madrid, jugadores de Manchego Ciudad Real. Estimación ahora mismo no hay, pero hay muchas peticiones de entrada, ¿no, Juanma? Sí, además desde ayer que pudimos decir nombres, yo creo que ha incrementado y mucho el número de personas que quiere asistir. Sí que es cierto que además, al manejarmos antes la cifra, no podemos dar una cifra exacta a día de hoy, sabemos que vamos a tener en taquilla porque nos hemos guardado algún taco para los más despistados en lo de última hora. A partir de las 10 y media. A partir de las 10 y media del sábado, eso es. Pero es verdad que como tenemos tantas empresas colaboradoras, tantos jugadores del Manchego Veterano se han volcado con la iniciativa y están tan repartidas que en el momento que empezamos a recoger los taquitos de entradas, que esperemos que sean los menos, podremos saber más o menos con lo que nos vamos a encontrar el sábado, más luego, lógicamente, la gente que se acerque ese mismo día y compre su entrada. ¿Partido? ¿Hay sorpresita alguna o esperemos a que sea partido? Bueno, vamos a ver lo que hay, pero bueno, ojalá y haya... Y salga todo bien. Sí, eso es. Te tengo que preguntar por tu otro papel, tu director deportivo, ya hablaste en la rueda de prensa de dos temas candentes que es en la actualidad del Club Deportivo Manchego Ciudad Arral. Además, hay derbi este fin de semana, con lo cual la actualidad manda, porque hay ganas de este derbi ya en tercera división. Es... da ilusión. Y además, yo hablando con los chicos de ayer del Club Deportivo Miguel Turreño, es un partido, a lo mejor para ellos más, que es marcado en el calendario, ¿no? Es un partido especial para ambos, porque Miguel Turreño yo creo que ha recuperado la categoría que nunca debió perder, porque por afición y por equipo siempre ha tenido una plantilla más que válida para estar en esta categoría, cuanto menos. Yo creo que es bonito, porque al final la cercanía sí que yo creo que en este tiempo nos ha hecho acercarnos más que alejarnos, porque es verdad que antiguamente los derbis eran un poco más... Bueno, un poco más... Sí, bruscos. Más tensión, sí. Bueno, más tensión, pero es verdad que yo creo que, no digo que estemos hermanados, pero que hay mucha complicidad con el club y ambos estamos esperando. Para nosotros es... bueno, pues puede ser un buen bálsamo, un acicate de si tenemos una victoria fuera de casa, comenzar con esa buena senda de puntuar fuera de casa y sobre todo, bueno, pues después de este mini tropiezo del domingo, que yo creo que no esperábamos y que si a tenor de lo visto en 45 primeros minutos no creo que nadie lo esperara, pero que bueno, el fútbol al final se basa en ocasiones en meter la pelotita y Madrid-Dejos la metió, nosotros no, y nada que objetar al respecto. Los cronistas, yo estaba disputando el partido, bueno, estaba en el banquillo contra la Unión Deportiva y la Fundación de Manzanares, no pude ver el partido entre el Mancheo y el Madrid-Dejos, los cronistas hablan de falta de chispa arriba. La noticia está, tú lo dijiste este miércoles, que estás a puntito de cerrar un fichaje. Sí, bueno, estamos en lo que... Incluso, perdona que te corte, tienes plan B, si no sabes lo primero. Sí, a ver, nosotros siempre, desde hace ya varios meses, estamos trabajando en buscar un 9, en que Jesús te tuviera competencia, porque yo creo que la competencia es buena y sana en una plantilla como la que tenemos, y bueno, pues sí que es cierto que íbamos puliendo a lo mejor esos detallitos de extremos, banda, centrocampista, un poco todo lo que tenía que ver con oficionar la plantilla al 100%, y nos faltaba ese retoque. Nunca hemos dejado de buscar, pero sí que es verdad que en estos partidos estamos viendo que nos falta, que nos falta gol, no hay que estudiarlo, es obvio. Entonces, bueno, nos hemos puesto en marcha con opciones que teníamos en cartera hace ya meses, otras que nos han ido surgiendo, y bueno, al final estamos a la espera de que ese jugador o esos jugadores nos puedan decir sí, porque su interés sea venir a Ciudad Real y no estén esperando otras propuestas. Hablabas ayer de que te faltaba ese tanto por ciento pequeño por un tema personal del jugador, se puede resolver fácilmente o es cuestión del jugador, ¿no? Va a depender, sí, va a depender de él, porque al final, bueno, pues en estas categorías cuando no se es tan profesional o no se vive solamente del fútbol, hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Entonces, nuestro jugador prioridad, por así decir, tiene una situación familiar que, bueno, que puede intentar compatibilizarla, compaginarla, y bueno, pues en sus manos estamos. Nosotros sabe que contamos con él, que queremos que venga a Ciudad Real, y ahora es él un poco el que tiene que dar el último pasito. La otra pregunta, las fichas de SEO que Víctor, bueno, que llegue el transfer, es un tema que no entenderé en la vida, por favor, Juanma, da un poco de luz a este asunto, porque es tela, ¿eh? Sí, es, bueno, yo no quiero ni hablar de federaciones, me refiero a hablar mal en estos casos de federaciones o, bueno, quien tenga que hacer este trabajo, pero sí que es cierto que, bueno, que hay unos plazos que más o menos son de 30 días, en los que durante esos 30 días nosotros podríamos haber, nos habrían podido dar el transfer y poder haber hecho la ficha de SOC, o en este caso último de Víctor, ¿no? Bueno, el plazo se ha cumplido, es decir, ya hemos agotado esos 30 días y ahora estamos a la espera de que la federación después de ese plazo nos diga, oye, podéis tramitar la ficha, ¿no? Sí que es cierto que ya se ha cumplido, con lo cual lo normal y lo lógico sería que pudiéramos tramitarla antes de este partido, pero es verdad que... Pero falta el OK, ¿no? Claro, falta la confirmación final de la federación, ¿no? Además, bueno, si corres riesgos siempre, si tramitas esa ficha o no, sin ese OK, bueno, pues puedes correr algún riesgo, nosotros no vamos a correr ninguno, con lo que cuando la federación nos diga adelante, nosotros tramitaremos la de SOC y esperemos que a corto plazo también la de Víctor. Y claro, me surge una pregunta, ¿eso puede ser hoy o dentro de un mes, a lo mejor, o no se sabe? Lo normal es que, por circunstancias que no vamos a valorar, lo normal es que ese plazo de 30 días se agote, pero también es normal que al 31 uno pueda tramitar la ficha, ¿no? Haríamos, llevamos un par de días, tres de retraso, pero yo confío en que durante la mañana de hoy incluso, o mañana ya esté todo listo para pegar una carrera a la federación y tramitar una o dos fichas, ojalá las dos, pero por lo menos la de SOC, la que más tiempo lleva. Bueno, muchas gracias, Juanma. Espero que sábado sea todo un éxito el partido de amistosos que estáis organizando, que la gente se anime, que vaya a ver este partido entre el Club Deportivo Manchego, Ciudad Real y el Real Madrid, de veteranos, ídolos de la infancia, entre lo que ha visto en el poli y lo que ha visto en la tele, y que sea todo un éxito y que el Alzheimer reciba esa ayuda que tanto necesita. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por la cobertura y la difusión, y allí nos vemos. Pues allí nos veremos, seguro. Que nosotros pasamos a Balonmano, porque este fin de semana hay derbi provincial en la primera estatal en el Grupo F, juega con el Balonmano Caserío, que recibe al Balonmano Bolaños y el equipo amarillo, el equipo de Ciudad Real, ha realizado una rueda de prensa previa a este gran derbi. Vamos a verlo. A la traba, como todos sabréis, y como reza nuestro eslogan, es heredero de una leyenda anterior de una cerveza que se hizo en Ciudad Real, para Ciudad Real y para los de Ciudad Real. Y con ese mismo espíritu están aquí, para trabajar con gente de Ciudad Real, para Ciudad Real y con todos nosotros. Nosotros, lógicamente, les hemos abierto los brazos y ellos nos han abierto las puertas. Entonces, aquí hemos hecho una simbiosis tremenda. Caserío, pues, ¿en qué se parece a Calatrava? Pues en todo. 90% de la plantilla de Ciudad Real, 99% de la plantilla de la provincia de Ciudad Real y excepto Sebas, que es un colombiano que ya se ha hecho manchego. Todo demás es 100%, como la cebada que utiliza Calatrava para hacer la cerveza. Somos de aquí y, bueno, hemos llegado a este acuerdo y esperemos que sea por muchos años. Por nosotros no va a ser. Y por ello, pues, esperemos que así sea. Simplemente eso, pues, agradecer a Miguel Ángel el interés personal que se ha tomado y a Javier también, el interés personal que se ha tomado por ello, por la relación de amistad que tenemos y agradecer especialmente a Enrique Castaño, que no ha podido estar aquí porque ha tenido un problema de salud, bueno, ha tenido una pequeña intervención, que es el, si no me equivoco, el director comercial de la zona, ¿verdad? El jefe de ventas. Entonces, Enrique ha sido, pues, esa persona que ha dado el impulso final porque esto es un trabajo que no es un trabajo de un día, es un trabajo de un año y algo, pues, lógicamente, en las grandes empresas no es fácil llegar al primer día y, bueno, y acertar. Pero Enrique Castaño nos dio el punto ese que nos faltaba y, bueno, entre todos, entre Miguel Ángel, Javier, Enrique y aquí un servidor que es muy pesado, pues, hemos llegado a este, yo creo, buen puerto. Pues, simplemente, pues, eso, agradecer públicamente la colaboración de Calatrava con nosotros y que sepan que nosotros somos calatrabos, ellos son caseríos ya, para lo que quieran. Y, bueno, aprovecho iniciando por ahí para desearos una muy buena temporada. Sois de Ciudad Real, aunque hubiera venido de fuera, y sois un referente para toda nuestra ciudad y eso es importante también. Sois un modelo en lo deportivo, cuando estamos compitiendo, pero también nos vemos por nuestras calles, os ven nuestros chicos, entrenáis, participáis, hacéis vida en la ciudad y eso es importante. Y, por eso, esta mesa también, al otro lado de las cámaras, los medios de comunicación hoy, estáis el medio en la sala y eso también es un símbolo de que estáis contando lo que estamos haciendo y lo que estamos empezando para esta temporada. En esta mesa decía que también somos un símbolo de esa ciudad donde todos sumamos para que los proyectos vayan hacia adelante. Y, bueno, es verdad que estamos en un entorno que un patrocinador ha puesto, ha facilitado, presentando a un patrocinador con otras posibilidades, con otra visión de futuro que viene a estar. La iniciativa de un club representado en su presidente, que se mueve, que trabaja y con todo su tejido detrás. El ayuntamiento aquí está acompañando, apostando, apoyando y a vuestra disposición para lo que queráis y podáis necesitar. A veces hay momentos donde tenemos que sentarnos a hablar un poquito más largo, pero yo creo que, en líneas generales, este ejemplo que hoy somos en toda la sala, lo somos también en la ciudad en materia de colaboración en deportes. Y eso es una satisfacción porque para eso estamos aquí. Gracias a Cervezas Calatrava también, porque yo hacía antes referencia a lo de la tierra, al símbolo, que cuando yo estaba aparcando estaba llegando alguien con el símbolo en la mano también. Y yo creo que eso es un buen referente. Y además, creo que es un ejemplo de que cuando todos podemos dar un poquito, lo damos y sumamos, y un poquito más, lo damos y sumamos también. Y gracias a eso, muchos proyectos en nuestra ciudad son posibles. Felicitaciones al Valor Mano Caserío. Arrancamos temporada, lo hacéis preparados, tanto en lo que hay detrás de los pabellones, como en lo que hacéis luego en la pista, y yo creo que esa es la mejor garantía. Poco más que deciros, a vuestra disposición aquí y luego, y a seguir trabajando por el deporte de Ciudad Real, que es lo que en estos momentos nos une. El Valor Mano sabemos todo lo que significa para Ciudad Real en particular, lo que ha significado y lo que sigue significando, y en especial el Club Caserío, pues ese arraigo que tiene con la cantera, que como tengo entendido, casi todos los jugadores, pues por su ir de aquí, pues bueno, pues eso es lo que buscamos nosotros. Nosotros somos un proyecto de aquí que ha venido a quedarse, y buscamos acuerdos, colaboraciones, con otros proyectos de aquí, que bueno, no es que hayan venido a quedarse, es que son de aquí, de toda la vida. Vale, pues nada, agradecerle, y al Ayuntamiento, como no, en su nombre a la concejala, pues también que ayude y colabore con estas iniciativas y con el deporte de la capital. Muchas gracias a todos. Continuamos aquí en Más Deportes y seguimos hablando de Valor Mano, pero hablamos en este caso de la categoría femenina, porque nos acompaña un entrenador que está luchando y sigue luchando por el éxito de su equipo, de las espartanas. Hablamos del Valor Mano Pozuelo, de división de honor plata femenino, y que este fin de semana se desplaza, yo me quejo de que voy a Cuenca, pues ellos se desplazan a Roquetas, a Almería, todo un viaje, toda una excursión, para disputar la segunda jornada de esta división de honor plata. Bienvenido, Eusebio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, y bueno, bien, estamos bien, trabajando con ilusión. Oye, tras la primera victoria, hablemos de la primera jornada, hablabas tú en la previa, en un grupo de WhatsApp que has creado y que me has añadido, que el año pasado, la temporada pasada, era un equipo duro, que se empató los dos encuentros, conseguiste la victoria en el debut. Importante victoria para empezar, ¿no? Siempre es bueno empezar ganando. Sí, es una importantísima victoria, contra un equipo que el año pasado no fuimos capaces de ganar, empatamos los dos partidos, un equipo muy veterano y afianzado en la categoría. Nosotros contamos con un equipo muy joven, una media de edad de 17,9 años, y empezar ganando, si cabe, con estas condiciones, y esta juventud, es todavía más importante, para que crean en ellas, para que mejoren su confianza y su asentamiento en la categoría, fue muy importante. Eso te iba a decir, precisamente, la media de edad de este equipo, que, claro, vienes de un equipo que ha sido campeón de España juvenil, que ahora es la base del División de Honor Plata, bueno, tienen que luchar contra eso, la calidad contra la experiencia, ¿no? Sí, las tablas y el saber estar en la categoría no lo vamos a tener, pero tenemos mucha fuerza, mucha juventud, tenemos muchas jugadoras de 16, 17, 18 años, y la más vieja tiene 23 años, y bueno, tenemos que poner sobre la mesa nuestras armas, nuestras virtudes, y saber sufrir cuando toque, como, por ejemplo, pasó la semana pasada, que al final teníamos altibajos, éramos capaces de despegarnos en el marcador, nos igualaba Getafe agarrándose al partido, ellas eran mucho más veteranas, llevan muchos años en plata, es un equipo, y al final nuestra afición nos llevó un poco ahí en volandas, y las ganas y la fuerza nos hizo sacar el partido, pero sí, es un hándicap que tendremos toda la temporada, pero por contra tenemos juventud, ganas, y ganas de mejorar y seguir creciendo. Los pasitos que se dan son grandes, a lo mejor no sabes cuantificarlos, cuánto va a suceder, pero esos pasos se van ganando experiencia a cada momento, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo este año tiene que ser la permanencia, no puede ser otro, y no solo eso, sino que nuestra gente esté orgullosa de su equipo, por lo que se ve en la pista, las ganas que pone, y conseguir un bloque joven, compacto, creo que lo estamos consiguiendo, y con ello, pues yo creo que el objetivo de la permanencia estará mucho más cerca. ¿Cómo ha ido el verano? Porque tú antes de, cuando hablábamos, cuando fuisteis campeonista de España, decías, bueno, por el año que viene, claro, yo cuento con las mismas jugadoras, pero claro, ellas tienen también que estudiar, se tienen que ir a lo mejor, ha habido fichajes, ha habido bajas, ¿te has quedado contento con la plantilla que tienes? Siempre se quiere más, obviamente, pero ¿estás contento? Yo sinceramente estoy muy contento con el equipo que tengo, tengo un equipo joven, que se llevan muy bien todas, porque son amigas, han jugado, la gente que ha venido a incorporar al equipo, las conoce, viene de la selección de Castilla-La Mancha, es el mismo prototipo de jugadora joven, que quiere seguir creciendo, y estoy súper contento con lo que veo en los entrenamientos, con la actitud del equipo, y al final alguna por estudios va a estar fuera, pero yo he querido que sea así, prefiero que siga con nosotros, trabajarán a distancia todo lo que puedan, y vendrán todo lo que puedan, y yo creo que el equipo es el que queríamos tener, y hay que estar contentos, El próximo rival, ya decíamos en la presentación, es el balonmano Roquetas, que viene también de, perdón, viene de perder contra Fuengirola 24-20, lo peor es el viaje, claro, porque son ocho horas a lo mejor de viaje para allá, aclimatarse, o llegar y estar concentrado, en autobús el viaje será en torno a seis horas, seis y media, parando y demás, sí, el viaje es de los desplazamientos más lejos que tenemos, insular, tenemos un viaje a las islas, es un rival complicado, estuvo en Zarauz, tiene una buena base juvenil, a la que le ha sumado varias jugadoras con experiencia que ha recuperado, tiene mucha tradición de balonmano, y por lo que he leído, se avecina un buen ambiente en la grada, acaban de subir, y presentan a todos sus equipos, tienen 16-18 equipos que estarán allí más familiares, por tanto en la grada no se espera creo ambiente hostil, pero de los que gusta vivir y sentir como deportistas, y sé que ellas van a tener mucha ilusión, es verdad que perdieron con Fuengirola el primer partido, pero Fuengirola es este año una fusión de Olivos, otro equipo de Málaga que desaparece por desgracia, se unen y ha salido un bloque, yo creo que va a estar arriba, y en pretemporada fue capaz de ganarle roquetas, tiene muy buen equipo, tiene una jugadora que ha sido internacional, con la española en todas las categorías inferiores, y una jugadora muy a tener en cuenta, nuestro grupo de plata, sabemos que va a ser muy difícil, pero vamos con muchas ganas y ilusión de hacerlo lo mejor posible. ¿Clave del partido? Yo creo que la clave va a ser, primero aguantar bien el ambiente que nos podamos encontrar allí, intentar tener tablas dentro de la edad que tenemos, ser fuertes, agarrarnos al partido, defender bien y poder correr, contener bien a sus dos o tres jugadoras que tienen, que están por encima un poco, hay que contenerlas bien y defenderles, y luego en estático tener paciencia, no perder bolas y tener mucho repliegue, que no nos corran, y si conseguimos todo eso y estamos bien en portería y defensa, yo creo que tendremos opciones seguras, además vamos a ir arropados con nuestra gente, que se van a desplazar, así que estamos con muchas ganas. Supongo que como todos los entrenadores, cuando vamos a un campo, cuando nos desplazamos, cuando jugamos de visitantes, aguantar el tirón inicial, porque eso es muy importante, parece un tópico, pero es muy importante. Sí, es muy importante entrar a la pista y mostrar entereza y fuerza, que no se nos vayan en el marcador, porque ya saldrán a comerse el mundo, vienen de perder, y somos rival directo para la permanencia en la liga que va a haber más en la zona media-baja, entonces yo creo que sé cómo van a salir ellas, van a salir marcando territorio, defendiendo muy duro e intentando meterle mucha intensidad al partido, tenemos que estar ahí fuertes y aguantar esos primeros compases y tener paciencia en ataque, no precipitarnos, no perder bolas y si lo hacemos así, con nuestro trabajo táctico, también estoy seguro que vamos a tener opciones de hacerlo bien. El Balomano Pazuelo, el Seguio también tiene que estar muy orgulloso de la afición que tiene, ¿no? Pues sí, la verdad que después de lo que vivimos el año pasado, yo pensaba que a lo mejor era fruto también del ascenso ese año, de momento el sábado se llenó el pabellón entero para ver Balomano Femenino, en la Copa de Diputación con Boláño se reventó el pabellón, y vamos a Roquetas, el primer desplazamiento que es perder todo el sábado, porque te vas a las 10 de la mañana y vas a llegar 2-3 de la noche y el autobús viene lleno de gente que quiere ver a las chicas. Porque habéis puesto un autobús para los aficionados y vamos, es que no te da tiempo ni a ponerlo en las redes sociales porque en minutos se llenó. Sí, siempre aprovechamos el desplazamiento, la gente que quiera ver, pues cuando un desplazamiento es largo, en vez de ir en su coche, pues si quiere puede viajar con el equipo, al final es un deporte y un equipo familiar y lo comenté que podían pagando 5 euros los socios, 10 euros los no socios, viajar para venir a animar a las chicas a Roquetas en el grupo del equipo de las chicas y en cuestión de horas el autobús estaba lleno y hay gente en reserva esperando para venir. Fue una sorpresa para mí porque es casi más ilusión todavía que el año pasado. Las chicas se sienten más arropadas todavía, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, el año pasado al final el equipo es octavo, no sufre ni nada en tema de descenso, nos salvamos con jornadas de antelación, principalmente por la fuerza que nos da nuestra gente, dentro por supuesto, y si fuera tiene gente que viene también, pues yo creo que es muy importante. Eusebio, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte para este fin de semana y esa es tu casa para cuando quieramos hablar del balomano Pozuelo, de las Espartanas y de todo el club, porque el club también tiene mucha cantera y eso es muy importante. Muchas gracias por vuestro apoyo y cuando queráis contar con nosotros aquí estaremos. Pues nosotros continuamos con la última sección de este jueves 14 de septiembre, con la foto del día del 14 de septiembre. La foto del día es de ciclismo, es del equipo Fenavín Turismo de Ciudad Real, que este próximo fin de semana disputa la vuelta a La Rioja, la última prueba del calendario juvenil de esta temporada 17, 16-17, que ellos empezaron en invierno. Así que mucha suerte para los amigos de Fenavín, que por cierto, la semana que viene estarán aquí, recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier sugerencia, cualquier crítica y ese correo electrónico es deportes arroba y más tv.es venga, que mañana ya es viernes, sonrían, sean felices, hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Gracias!